¿Qué es la mayoría de la insistencia por politraumatismo? Yo tengo, digamos, la mayoría de la insistencia por politraumatismo es por accidente de moto, de auto no hemos tenido, por suerte, pero, bueno, siempre el accidente de moto viene con muchos golpes y generalmente fracturas aparte. ¿Personas que manejaban estado de alcoholismo? No, no les sabría decir, pero, bueno, acá hay una constante, digamos, la gente que sale de los lugares, digamos, bailables, y no están totalmente alcoholizados, pero sí están con indicios de haber ingerido bebida alcohólica. ¿El tipo de atenciones que se han realizado? No, después, bueno, las habituales, digamos, en el hospital, los cuadros de gastroenteritis, bueno, la verdad que la Guardia está muy demandada, nosotros estamos viendo que todos los días, a la mañana, sobre todo, está muy llena la Guardia, cuando en realidad no tenía que ser así, o sea que estamos... Bueno, puede ser por ahí que haya algunos puestos de salud que estén trabajando a, digamos, a media máquina, porque gente está saliendo de licencia, entonces se recarga un poco más la Guardia y el hospital. Pero, bueno, hay que ver cómo transcurre el tiempo, aparte, bueno, las enfermedades de gastrointestinales van a estar al orden del día con el tema del calor, que está haciendo mucho calor, entonces eso complica un poco más.